¡Suscríbete al canal! 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 Uy esto es estudio de mentira Es que hemos empezado gente la semana de estudio Así un resumen Y estamos con química Son ceras que me ponen mi gente Me he estado oliendo hasta la cabeza Y encima ahorita en 8 minutos tengo que hacer clases Así que lo voy a editar super rápido Así que conmigo será hasta el próximo Los que quieren entrar al canal sí de Discord Ahí está el link en la descripción Conmigo será hasta el próximo Cuídense mucho Y chau